Tres amores tuve en mi vida, pero a ninguna yo lo he querido Paisanito, chaco chaco, capitín, carnal Cantemos chicas Tres amores tuve en mi vida, pero a ninguna yo lo he querido Paisanito, chaco chaco, capitín, carnal Canta Ellos también no me han querido Hoy que dolor que siento Chaco chaco, capitín, carnal Ellos también no me han querido Atención vecino, la Municipalidad del Titán de Santa Rosa de Saco A través de la sugerencia de rentas informa La primera cuota vence este 27 de marzo Los esperamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana hasta 12 del mediodía Y de 2 de la tarde hasta las 5 y 30 de la tarde en la subgerencia de rentas Campaña de impuesto predial y arbitrios municipales 2024 Promueve Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Saco Ovidio Rodríguez, alcalde, generando cultura y conciencia tributaria Los funcionarios trabajadores del segundo piso de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Saco Ahí está, ya se ha venido con la barra Se ha venido con toda la portátil del día de hoy Me indica por favor para que pueda soltar la música El premio ¿Cuál es el premio? El premio El premio El premio El premio El premio ¡Gracias! 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 ¡Tómale foto! ¡Tómale foto! ¡Ese es lo bueno! ¡Ahí está! ¡Fuerte el aplauso para los funcionarios y los trabajadores! ¡Fuerte el aplauso para los funcionarios y los trabajadores! ¡Fuerte el aplauso para los funcionarios y los trabajadores! ¡Fuerte el aplauso para los funcionarios y los trabajadores! ¡Fuerte el aplauso para los funcionarios y los trabajadores! ¡Fuerte el aplauso para los funcionarios y los trabajadores! ¡Fuerte el aplauso para los funcionarios y los trabajadores! ¡Fuerte el aplauso para los funcionarios y los trabajadores! ¡Fuerte el aplauso para los funcionarios y los trabajadores! ¡Fuerte el aplauso para los funcionarios y los trabajadores! ¡Fuerte el aplauso para los funcionarios y los trabajadores! ¡Fuerte el aplauso para los funcionarios y los trabajadores! ¡Fuerte el aplauso para los funcionarios y los trabajadores! ¡Fuerte el aplauso para los funcionarios y los trabajadores! ¡Fuerte el aplauso para los funcionarios y los trabajadores! ¡Gracias! 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 Desamores tuve en mi vida pero a ninguna yo lo he querido paisanito Choco Choco Capitín Cantemos chicas Tres amores tuve en mi vida Pero a ninguno yo lo he querido Paisanito Chaca, chaca, capitín carnaval Canta Ellos también no me han querido Uy, qué dolor que siento Chaca, chaca, capitín carnaval Ellos también no me han querido Uy, qué dolor que siento Chaca, chaca, capitín carnaval